Dentro de las cifras fijas que se habían dado el año pasado, de 700, 1.300 y 1.700 pesos, lo que se había logrado es que queden incorporadas al sueldo, pero estaban en concepto de negro. Va a comenzar a blanquearse y con el sueldo de abril van a ser 200 pesos que se blanquean, pero esto no es que sean 200 pesos, esto se comporta de manera distinta, es decir, que el incremento pasa a ser distinto según el escalafón, antigüedad, título, zona desfavorable, es decir, los adicionales que tiene el personal. Lo que hemos pedido es que no quede detenido el blanqueo una vez que se termine con los 800 primeros pesos, porque el hecho de que ellos sigan blanqueando hasta los 1.700 pesos significa que las categorías más perjudicadas, los que menos cobran, en algún momento también va a tener un resarcimiento, digamos así. Y por otro lado, lo que ya había anunciado el gobernador, que entre el 20 y 25 de mayo se va a hacer efectivo los 2.000 pesos en concepto de bono que había otorgado el gobierno nacional en convenio, acuerdo con UPCN para los trabajadores estatales nacionales. ¡Gracias!